Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me suena el corazón En el silencio tu mirada dice mil palabras A la noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Yo me voy en frío llenando el pasillo Siguiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Yo me voy en frío Con el juego, con el tonelar, lo que siento Yo me voy a saludar Con tu física y tu timita, con mi toda la tuya La terapia y la tequila y tu boca con la maña Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, con tu fantasía Con tu filosofía, mi corazón sentado así Y ya no puedo más Y quiero estar contigo, vivir contigo Vicar contigo, quedar contigo una noche roja Con tu filosofía, mi corazón sentado así Y quiero estar contigo, vivir contigo Vicar contigo, quedar contigo una noche roja Póngeme la odor al Tu me miras y me llevas a otra dimensión Tus sentidos aceleran a mi corazón Todos los sentidos se aceleran a mi corazón Que ir un día en el destino no poder tocarte Abrazarte y sentir la marca de color Bailando, bailando, bailando Un beso y un niño llegando al vacío, sintiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Un beso y un beso y un beso y un beso y un beso Bailando, bailando, bailando Con tu física y tu chica, la pintura es tu mía La tierra está en el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más, ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, mi corazón es tu fantasía Con tu piel sobría, mi cabeza está vacía Ya no puedo más, ya no puedo más Ya no puedo más, yo quiero estar contigo Baila contigo, baila contigo Baila contigo la noche loca C gemeinsame la noche loca Baila contigo, baila contigo Baila contigo, baila contigo Tú tienes bien la noche loca En la noche storm ¡Gracias! ¡Gracias!